La angustia o ansiedad muchas veces se manifiesta con la típica crisis de ansiedad, el corazón late muy deprisa, lo que llamamos taquicardia, se suda mucho y muy frío, se respira muy rápido, lo que llamamos taquipnea, hay temblores, se puede sentir una opresión en el pecho y todo esto va acompañado de una sensación de que uno se va a morir o se va a volver loco, si usted ha tenido algunos de estos síntomas probablemente ha tenido un ataque de angustia o ansiedad, pero a veces curiosamente la ansiedad se manifiesta de una manera mucho menos reconocible con trastornos psicosomáticos, con trastornos en el cuerpo como una diarrea crónica o vértigo o arritmias o crisis periódicas que son similares a las del asma con sensación de dificultad de respirar o dolores musculares generalizados y crónicos. De repente un día empiezo a encontrarme mal, sudor frío, el corazón me va palpitando muy deprisa, sensación de ahogo, bueno no entiendo lo que me está pasando y es un malestar general que tengo y pensé en ese momento que me estaba muriendo, no sabía que me ocurría, incluso pensé que estaba cayendo en una depresión, incluso que me podría estar volviendo loca. Me recetaron antidepresivos, ansiolíticos y bueno eso debe ser lo válido para la medicina alopática o convencional. Bueno después de este peregrinaje en 2011, después de mucho bueno buscar, acudí a la clínica de medicina integrativa. Piense si se reconoce en alguno de estos rasgos que voy a enumerar, insomnio, preocupaciones constantes, visión pesimista del futuro, poca confianza en sus capacidades, estado permanente de alerta, tendencia al control exagerado de las cosas, miedo a enfermar o temor a que enfermen sus familiares. Si le pasa alguna de estas cosas lo más probable no es que sea un pesimista sino que tenga un trastorno de ansiedad o angustia. Durante el tratamiento mejoré bastante y de hecho sigo en esa mejoría, pero notaba que a nivel físico sí que era notable que, bueno a nivel físico mejoraba, pero a nivel psíquico sí que notaba que me faltaba algo y porque yo seguía pues teniendo mucho miedo, mucha angustia, ansiedad, hipocondria, bueno pues el miedo al diagnóstico, acudir a los médicos cuando yo en todo momento nunca había tenido ese problema, sino todo lo contrario. Yo iba al médico y no tenía ningún problema, no anticipaba negativamente el diagnóstico, con lo cual bueno yo entendía que todavía algo me faltaba y bueno a esa recuperación de hecho yo creo que le faltaba una pata y esa pata para mí crucial es el psicoanálisis. De hecho en la primera consulta que yo tengo con la doctora amenaza, bueno pues el escepticismo siempre fue por delante, yo no creía que pudiera incluso tener una segunda cita y de hecho creo ahora que si los gobernantes de todas las naciones se psicoanalizaran creo que el mundo sería mucho más amable, generoso y humano y sin duda los médicos, los médicos colegiados también si lo hicieran se aprovecharían de esta terapia y creo que practicarían la medicina del alma. El enfoque multidisciplinar de la medicina integrativa le ayudará a producir salud. En los trastornos de ansiedad o angustia se ha demostrado que la dieta es muy beneficiosa, también el ejercicio, la complementación nutricional o la fitoterapia. Pero la clave está en tratar la causa de nuestro malestar. Además las benzidazepinas no resuelven el conflicto, la situación psíquica que produce la ansiedad o la angustia. Son un tratamiento exclusivamente sintomático pero no tratan la causa, no son un tratamiento que en medicina llamamos etiológico. Por eso en CMI, en la clínica de medicina integrativa te ofrecemos otras opciones. Pero el centro de la cuestión como decíamos antes está en tratar el conflicto psíquico que produce la ansiedad y no solamente en aplacar los síntomas que este conflicto produce. Esto lo conseguimos con el psicoanálisis. Ayudar al paciente a tolerar la incertidumbre es una de las claves. No se puede controlar todo y es más, las cosas salen mucho mejor cuando no queremos controlarlas, cuando nos dejamos llevar. Nos ponemos ansiosos cuando no podemos ponerle palabras a las sensaciones que sentimos. La escucha atenta de un profesional nos ayuda a aprender a hablar de nuestros conflictos en lugar de sufrirlos en el cuerpo en forma de palpitaciones, de ahogo, depresión en el pecho, diarreas o vértigos. En la ansiedad hay una tendencia a preocuparse excesivamente por las cosas. Cuando uno se ocupa de su salud deja de preocuparse. En la clínica de medicina integrativa te ayudamos a ocuparte activamente de tu salud afrontando tu problemática de una manera global.